En el Salón de la Democracia de la Ciudad de Huaranda, se desarrolló la rendición de cuentas del periodo 2018 del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en donde Manuel Chimbolema, técnico del CONADIS, dio a conocer sobre el cumplimiento de las políticas públicas en el ámbito de discapacidad, educación, trabajo, turismo, comunicación, deportes y entre otros proyectos. En las nuevas políticas públicas consta el identificativo vehicular para el uso de traslado de personas con discapacidades y también se dio a conocer la campaña Tienes Derecho a Votar. Ya se está trabajando, ya se presentó el primer borrador, parte del análisis final de presentar el nuevo modelo educativo bilingüe, bicultural. También él quiere ser bachiller para chicos con discapacidad, recordemos anteriormente los chicos con discapacidad no tenían ese acceso a ser bachilleros, entonces les daban un estudio acelerado, les daban un certificado y para el recontar. En vista de eso hemos trabajado muchísimo. También dentro del mundo también está enfocado a trabajar desde la SENACIM, trabajar en un sistema de modelo adaptado para chicos dentro de la educación superior. ¿Qué especifican de los logotipos de discapacidad? El primero, que es el logotipo del símbolo internacional de la discapacidad, en el cual existe una norma técnica para pintar, qué sé yo, los parqueaderos o colocarlos en las diferentes instituciones públicas donde existan los parqueaderos o las similétricas de acceso a las diferentes oficinas o departamentos. Principalmente para determinar parámetros cuando se vayan a hacer algunas remodelaciones o obras nuevas que se tomen en cuenta las normas específicas. Dentro de eso se generó la 5K y la carrera inclusiva. Esperemos que este año, el año anterior, sí participó con mayor parte de la secuenciencia de Bolívar. Pero pensé que viene a Quito, pero representó a Bolívar. La campaña tiene el derecho a votar solo en el cantón guarano. Entonces, hemos tenido el gusto y el trabajo también gracias al apoyo de otras instituciones aliadas a lanzarle la campaña a otros cantones. Para Canal 5, Televisión Municipal, reportó Javier Lumbi Alarcón.